Boris Palacios, director provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, señaló que hasta la fecha los trabajos de ampliación en la avenida Ordóñez Lazo aún no han empezado, pues algunos frentistas al momento no cumplen con la demolición de sus cerramientos. Hay ciertos puntos en los que la ciudadanía está justamente culminando las labores de construcción de cerramientos, aunque han estado comunicados con anterioridad, no hemos querido ser en esa medida, si cabe el término, pues de generarlo de abruptamente, sino más bien que la obra sea parte de la ciudadanía y que en ese sentido no generemos mayores inconvenientes, diría yo que un 50 o 60% de lo que hemos venido realizando y ya las casas han sido derrocadas en función de las aprobaciones. Hay ciertos puntos específicos que incluso entiendo tienen un juicio de por medio que tendrá que solventarse obviamente con la municipalidad. Asimismo se indicó que el anticipo al consorcio encargado para la ejecución de la obra se realizará cuando dichas demoliciones finalicen. Es importante indicarlo de acuerdo al contrato a partir de la entrega del anticipo. El Ministerio está desde las comunicaciones que tenemos de Quito esperando la entrega de las garantías que no pueden ser, pues ningún anticipo no puede ser entregado, si no se cumplen con las formalidades de ley que entre una de ellas es la entrega de las garantías para que justamente este lado, es decir, las obras.